¿Qué es el turismo peninsular? Pues la verdad es que venimos con mucho optimismo a esta feria, primero porque los datos del turismo peninsular de 2016 han sido muy buenos datos, un incremento superior al 10% y aspiramos en esta feria a consolidar ese incremento, pero también siendo conscientes de que habrá mejores expectativas económicas para España en el 17, poder seguir creciendo un poquito más, el turismo peninsular siempre ha sido un turismo fiel, bueno, que ha gastado mucho en destino y que junto con el británico y el alemán, pues es el principal, son los principales países que nos envían sus turistas todos los años, bueno, quizás a lo mejor a lo largo del 2017 tendremos que seguir trabajando en esa excelencia y seguir trabajando en lo que es la mejora de los espacios públicos como reto de gobierno de Canarias para poder atender debidamente a nuestros turistas.